Y ahora vámonos con un tema que pues es muy importante para todos los mexicanos, fíjese que la Procuraduría General de la República en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional llevaron a cabo un operativo en el que lograron rescatar a 596 personas que eran explotadas y sufrían maltratos físicos quienes se encontraban en el albergue de la gran familia en Zamora, Michoacán, que operaba desde 1997, la mayoría eran niños. Y vamos a pues enlazarnos vía telefónica hasta el lugar de los hechos, hasta Zamora, Michoacán, con una persona muy importante para este caso, María Empudia, quien es maestra en filosofía, presidenta fundadora de la organización En Contra de la Trata de Infantes. ¿Y quién habla por mí? ¿Qué tal María? Bienvenida al Punto Crítico. Ivonne, Rubén, muchas gracias por hacer esta llamada y un saludo en el momento público. Muchas gracias a ti. Platícanos un poco, por favor, tú que estás en el lugar de los hechos, ¿qué está sucediendo en torno a este rescate de menores en su mayoría? En este momento curioso, aún así que casual, me encuentro rodeada de papitos, aquí están conmigo. Tres de ellos fueron víctimas de la famosa mamá Rosa y las otras madres vienen de lejos a recuperar a sus hijitos. Ahora sí que te voy a decir algo personal, lo que viví, yo que he dedicado mi vida a los niños a la infancia y que, bueno, tengo de qué presumir y decir que he ido y venido, pero nunca en la vida, nunca, oye bien, Ivonne, pensé toparme con una cárcel de niños tan pequeñitos. Es impresionante desde el hecho de llegar, del hecho de ver cómo vivían hacinados. Por supuesto, me tocó a mí algo muy bonito, que fue darles la noticia de lo que estaba pasando. Obviamente ellos no sabían, no entendían qué estaba pasando. Entonces, en el momento que yo les preguntaba qué era lo que más deseaban, ellos decían libertad, estar en mi casa gritaban y de repente les decía, pues eso venimos, venimos a liberarlos. Eran gritos, eran llantos, me abrazaban, me besaban, daban gracias. En fin, después de ahí nos dimos a la tarea de hacer un aseo general. Ivonne y Rubén, yo creo que en la vida se imaginan lo que nosotros veíamos. Ellos comían arriba de cucarachas las papas que ellos comían diariamente, podridas, a sedas, frijoles podridos, arriba de orin de rata, sus habitaciones que también decidimos sacar los cojines y los colchones donde ellos eran mandados. Quizás 21 o 25 niños en una habitación pequeña, dormidos unos arriba de los otros, sin importar las edades y finalmente con unos olores de terror. Te reporto, por ejemplo, un detalle que para mí es muy importante. Los mismos chicos municipales que se encargan de llevarse, de retirar la basura, cuando abrieron las despensas, las bodegas donde se tienen los alimentos, ellos mismos nos dijeron que si no habría forma que los dejáramos un día abiertos para que entrara la ventilación, porque era insoportable el olor. Han pasado de ayer a hoy no menos de 40 camiones llevándose porquería, comida podrida, se les daba agua que estaba embotellada, pero que estaba caduca, hacía un año y medio, dos años. Leche, de esa leche amarilla que me fui, que por supuesto les daban podrida, ellos se lo peleaban cargando sus papitas, papitas podridas y decían, no queremos soltar esta bolsita porque como no sabemos cuándo nos van a dar de comer, cuando nos castigan, yo les decía, pero ¿cómo los castigan? Pues que nos meten a un cuarto, que es la cueva, y ahí nos dejan días sin comer. Entonces guardamos nuestras papitas para que podamos tener alimento. Es, yo creo, de todo lo que he vivido en todos los años que llevo trabajando en este tema, lo más duro, por supuesto, el trabajo está siendo arduo, está siendo complicado, los papás quieren acceder rápidamente a sus hijos. Ahorita, por ejemplo, hay afuera ya bastantes padres esperando. La idea es levantar actas de los pequeñitos, no de los más chiquitos, sino de los adolescentes y de los adultos para que puedan acceder a sus familiares y los niños que no tienen familia, pues buscar un albergue adecuado donde ellos puedan vivir normalmente, ¿no? Dignamente, digo yo. Así es. Tengo entendido que desde hace, pues ya cerca de seis décadas, Rosa del Carmen Verdusco, alias Mama Rosa, recogía niños de la calle y los albergaba en la gran familia, donde les daba cobijo supuestamente en malas condiciones, pero también les exigía que pidieran dinero y abusaba sexualmente de ellos. ¿Qué tan cierto hay que cincuenta de estos menores estaban registrados a nombre de esa señora? Mira, sí, efectivamente, la mayoría de los niños se apellida de Rusco, pero porque se los robaba a sus papás. No los recogía de la calle, los niños se los quitaba a sus mamás. De hecho, los niños que nacían adentro del albergue, ella se los arrebataba. De hecho, aquí enfrente de mí tengo una mamá que llorando me dijo, me quitó a mi pequeña y hasta la fecha no la ha vuelto a ver. Entonces, ahorita le hice la promesa de que entraríamos al albergue para que ella vea a su chiquita, que obviamente no la va a conocer ni la niña a ella. Esto tiene, imagínate, 13 años. Ya es todo un evento. Y bueno, con las complicaciones que esto lleva, Ivonne, yo estoy platicando ahorita con los papás. No es lo mismo dejar a una niña de 6 años que recuperar a una niña de 20, ni una de 16, ¿me entiendes? Ellas ya hicieron a sus familias adentro del albergue como ellas podían. Se juntaban, buscaban papá, buscaban mamá, buscaban protección, porque eran muy, muy, muy maltratados. Entonces, ahorita que están regresando con sus familiares, tiene una serie de complicaciones. Obviamente no imposible. Cualquier lugar del mundo podría ser mejor que este de la señora mamá rosa. Entonces, pues se está haciendo todo lo pertinente y lo mejor para los niños. Y hay algo que a las instituciones que hicieron este maravilloso operativo que les importa es la estabilidad emocional y física de los pequeñitos. Entonces, está siendo un evento lento, pero más vale y que sea seguro. Maestra Marían Pudia, muy buenas tardes. La saluda Rubén Labastida. Buenas tardes, Rubén. Tenemos este enlace, por cierto, desde Zamora, donde apoyan el operativo de rescate a la maestra Marían Pudia. Tenemos entendido que usted, desde hace un año, hizo, presentó la primer denuncia. ¿Por qué hasta ahora se está dando los resultados? En enero, en enero fue que yo hice la, la, empezamos a avisar que, que había quejas de que esto existía. Yo, la verdad, te lo digo sinceramente, pensé que, que mucho era, era falsedad. Nunca en la vida pensé llegar y ver este, este terror, que, que he sido testigo presencial. Y, y bueno, eh, la verdad, estuvimos tocando puertas y tú sabes perfecto que un operativo no se arma de la noche a la mañana. Esta mujer tenía mucho poder y tú bien sabes que los activistas reciben dinero por cada víctima de organizaciones internacionales. Eh, yo me, me, quiero, quiero pensar que precisamente por eso no le convenía dejar a los niños salir, obligaba a los papás a irse bajo amenaza. Ella era una mujer muy poderosa y, eh, eh, aquí, por ejemplo, uno de estos chicos decía, ella nos obligaba a votar por el partido, ¿no? No, 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 no he preguntado qué partido, pero por algún partido. Y evidentemente, pues, el, el dinero que le llegaba de todos lados lo utilizaba para cosas macabras, que no tenían nada que ver con la estabilidad de los pequeños. ¿Cómo hacía la selección de los menores? ¿Qué tipo de niños eran de la calle, abandonados o de familia? No, 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 no. Mira, mira, el, 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 según lo que yo he visto, lo, lo poco que he platicado con los papás, con los papitos, pues, eh, son niños que no eran bien portados, que ellas pedían apoyo al DIF, y los DIF de Jalisco y el DIF del Estado de México, mandaba a los pequeños a este lugar, que porque era el ideal y aquí se los iban a, 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 este, a educar. Eso es lo que ellos me reportan, muchos. Otras pequeñas que obviamente vivían ahí eternamente, ahí se embarazaban, ahí nacían sus pequeñas, y esta mujer se quedaba con las niñas. Eh, otros, por supuesto, son niños que no tienen familia, son niños abandonados, y los DIF también los mandaban aquí a, 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 a que fueran educados, y todos estos niños llevaban el nombre de esta señora. Pero, eh, hay personas de 40 años que han vivido aquí eternamente, no han nunca salido, no saben lo que es un árbol para que mejor me entiendan. Las paredes están roídas, se están cayendo, eh, algunos niños hicieron inclusive agujeros para poderse escapar, lo consiguieron, dos de ellos estuvieron platicando conmigo ayer, dan gracias a Dios de haberse podido salir porque los maltratos eran extremos. Eh, ahorita, por ejemplo, me están reportando de un niño que pudo haber sido violentado, quitándole un órgano, está su mamita aquí junto a mí, en fin. Yo creo que un terror como tú te imaginarás, lo que pudo haber sido con setenta, quinientas, setenta niños ahí metidos y hacinados, ¿no? Y por supuesto, con un avance sexual impresionante, y, 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 es increíble, pero me dicen que de repente volteas y estás viendo una pareja teniendo relaciones sexuales y nadie dice nada, ¿no? O sea, yo creo que esta mujer lo que quería era máquinas para hacer niños ahí dentro. En fin, un terror, un terror, Ivonne, que gracias a Dios ya llegó a su final. Ahora, pues viene la responsabilidad de estas, de, de, de la Secretaría de Gobernación, que mis respetos con ellos como se han portado, y también de la, de la Policía Federal, el Procurador impresionante, todo esto, pues, con, con el apoyo al presidente. Entonces, vamos por todos, Ivonne. Pues, ¿qué te parece? Te invito a que nos acompañes a un corte y retomamos esa entrevista tan interesante de un tema que nos afecta a todo, pues, violentados y abusados menores de edad. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Estamos hablando de un tema muy interesante y grave que está ocurriendo ahorita en Zamora, Michoacán. Fíjese que el pasado martes, ayer, fueron rescatadas quinientas noventa y seis personas, entre ellos, quinientos cincuenta y ocho menores que eran explotados en una casa hogar en Michoacán, quienes fueron liberados tras un año de denuncias. Esto se informó de acuerdo al Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam. Retomamos la entrevista que teníamos en el bloque anterior con la señora Marían Pudia, quien es presidenta fundadora de la organización En Contra de la Trata de Infantes y Quién Hablará Por Mí. Hacemos el enlace directamente y hasta Zamora, Michoacán, en donde ella apoya dentro del operativo de rescate. Maestra, retomando la plática, gracias por aguantarnos en el corte. ¿Cuál que va a pasar ahora con los pequeñitos? ¿Qué es lo que viene y cuáles son las acciones a tomar también en contra de esta gente que comete estas aberraciones contra los niños? Sí, bueno, a ver, antes que nada te quiero decir que mi tema, y yo les agradezco a ustedes que me estén dando voz, porque finalmente mi voz es la de miles de niños que están en esa misma situación, esta es mi vida, eso me dedico, tiempo completo. Lo que está pasando con la infancia es aberrante. Desgraciadamente hay mucha falta de control en los albergues, cientos de albergues que están siendo abiertos y que terminan siendo casas de citas para los pederastas. Tenemos, por supuesto, lo que te estoy diciendo me consta, lo constato, tenemos el caso del albergue de Puebla, hace poquito me he tenido que meter también a lo que es maltrato infantil, y bueno, en este albergue, en este de Michoacán, de Zamora, pues hemos visto todo, desde trata hasta maltrato, hasta abuso sexual, todo, todo lo que tú puedas ver de situaciones aberrantes que hay en contra de la infancia, aquí se ha dividido. Y lo van a decir las cientos de declaraciones que va a haber, no nada más de los niños que están adentro viviendo lo actual, sino los papás que tienen a sus hijos afuera y que también vivieron ahí adentro y que les fueron sus hijos arrebatados y que no se les permitía volverlos a ver. Entonces, yo lo que veo que puede suceder, hablando en el albergue, más bien no puede suceder, sino que está sucediendo, es que hay niños que no tienen familia que serán llevados a albergues especializados del DIF y de que está haciendo aquí frente también el operativo, con mucha responsabilidad, ellos están haciendo cargo de la alimentación de los 600 niños, y después esos son los niños que reportan sin familia. También tenemos pequeñitos que serán regresados a sus familias, los adultos, por supuesto, es otra complicación, es adverso, porque pues finalmente nunca han pisado la calle, hay que ver cómo lo harán, quién los apoyará con psicólogos, será el DIF también, me imagino el federal y el estatal que ayer llegó en la noche. Y finalmente, bueno, son todos los casos especiales, hay mamás que viven en Estados Unidos que están mandando a sus familiares empoderados con un notario para poder recoger a los niños. El chiste es que lo más importante para estas instituciones, como son la Policía Federal y el DIF Federal y la Secretaría de Gobernación, es que los niños estén bien. Eso lo están dejando bien, yo soy la única fundación que está haciendo cara aquí, y más bien como funjo, como testigo, pero finalmente jugando con ellos, divirtiéndome, riéndome con ellos y dándoles la seguridad que ellos necesitan. María, tú que estás tan involucrada en el tema, y bueno, ya viendo esto, que había denuncias desde hace más de un año y hemos visto que, según los reportes oficiales de la Procuraduría, pues ya venía operando esta señora por varias décadas. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Por qué las autoridades no respondieron pronto? ¿O quién está detrás de todo eso que está con tal impunidad? Yo creo que atrás de todo eso había poder, poder esto te lo digo yo, con toda la responsabilidad que representa había poder, había poder, y esta señora en muchas situaciones, según también me han dicho los papitos, ella apoyaba campaña, entonces yo me imagino que las instancias correspondientes y con todas las declaraciones que está habiendo, que van a ser cientos, vamos a poder llegar al final de esto y nos vamos a aterrar, nos vamos a aterrar, porque hay cosas que verdaderamente, y tú estarás de acuerdo, Ivonne y Rubén, conmigo, que no se vale, no se vale. No, la infancia es la gran abandonada en todo esto, y desgraciadamente no votan, y desgraciadamente tampoco tienen voz, pero bueno, ya estamos aquí tratando de darles a ustedes, gracias por recibirme, y finalmente pues a lograr un cometido. Queremos llegar a todos los albergues, queremos que esto salga a la luz, y queremos por primera vez en México darles los derechos a los cuales tienen derecho, y todos los convenios internacionales que México ha firmado, y de los cuales tenemos que hacernos responsables como adultos. Así es. María Empudia, tú también que estás pues obviamente en frente de todo este tema, y allá en Zamora, Michoacán, fíjate que se dice, hay rumores, que hay una pareja de un expresidente o expareja que está involucrada en esta situación, ¿tienes información al respecto? No, mira, yo lo que sí te puedo decir es que esta mujer tiene fotos, yo vi, estoy diciendo lo que yo vi personalmente, no me quiero ir más allá de lo que no me corresponde, pero pues digo, le dieron premios de derechos humanos, de hecho hay gente, hoy en la mañana estaba yo con un intelectual medio discutiendo, ¿no?, por esto, un señor que tiene mucho poder en las redes, y sobre todo, digo, ha escrito libros, y que la defendía, y él me decía, es que es lo que yo vi, y dije, bueno señor, usted tiene todo derecho a decir lo que usted vio, pero yo también tengo derecho a decir lo que yo vi, y lo que yo vi evidentemente usted no lo vio, a usted no lo dejaron pasar a lo peor, le dejaron, le mostraron lo mejor, y esta mujer aquí en Zamora se vendía como lo mejor, y la más linda, y la encantadora, pero caramba, cuando tú ves las caritas de los niños, cómo son, cómo han sido golpeados, violados, abusados, vendidos, pues entonces me das la razón, ¿no es cierto? Claro. Maestra María Pudia... Y por supuesto tiene premios de derechos humanos, que hay que saber quién se los otorgó, un premio de derechos humanos no se puede dar así, tan a la ligera, ¿no? ¿Ustedes van a hacer alguna investigación alterna, o están cooperando con la Procuraduría? Mira, yo lo que estoy haciendo, de hecho la organización está, todo el equipo está aquí trabajando con los niños, lo que estamos haciendo es apoyo, más que nada siendo testigo de lo que está sucediendo, ahora sí que no nos cuenten, y nos están por supuesto dando todo el apoyo, nos estamos entrevistando con los papás, tenemos oportunidad de escuchar a los niños, jugar con ellos, preguntarles cómo se sienten, ayer me tuve el gusto, el desagrado, como quieran llamar, de tres niños que intentaron suicidarse, cuatro. Qué barbaridad. Y un jovencito, que por cierto, hoy una de ellas me abrazó y me dijo, ya me fue bien desde que hablé con usted, lo cual me sentí muy orgullosa y muy honrada, porque son niños que tienen mucho miedo de salir a la calle, porque les decía a esta mujer que nunca iban a salir, entonces tú imagínate la presión y la impresión que fue para ellos de repente ver la puerta abierta, no la puerta abierta, me refiero a que ya esté, sino que ya van a salir de ese infierno, entonces estaban muy nerviosos y cuatro pequeñitos, los llevamos rápidamente a la instancia que trae la Policía Federal, a curarlos, a platicar con ellos, a hacer apoyo psicológico, están siendo vistos, yo les tengo todo el tiempo el ojito puesto para ver cómo se desenvuelven, cómo se desarrollan a partir de ayer, que la vida les está cambiando, y bueno, yo no me quiero separar de este asunto, aquí voy a estar muy al pendiente, me están ayudando a estar, te quiero decir que esto no es obligación, nos pidieron como organismo civil y la voz de la sociedad estar aquí, y aquí estamos dándole cara, tratando de hacerlo muy responsablemente. Maestra, pues desde aquí, desde el punto crítico, la felicitamos por su labor tan importante que está llevando a cabo allá en Zamora, Michoacán, y bueno, pues también nos gustaría recalcar su organización, usted es presidenta de la organización en contra de la trata de infantes, www.yquienhablapormi.org, donde más podemos estar en contacto con usted. Estoy en Twitter, de hecho he subido fotos, no muchas, trato de ser muy respetuosa, en Twitter estoy en arroba mariampudia-bajo, y estoy también en Facebook como mariampudia, por ahí ustedes pueden ver fotos que estoy subiendo, de las situaciones, sobre todo que vivían los niños, no de niños, hago hincapié en esto, no de niños, nunca en la vida me pondría yo a subir las caritas de los míos, son situaciones que ellos viven, cómo vivían asignados, es importante que toda la sociedad se entere de cómo viven nuestros pequeños. Claro que sí, porque es importante las personas que también sepan de algún caso similar, que se pongan en comunicación, pues contigo mariampudia, que haces una gran labor. Muchísimas gracias, muchas, muchas gracias, somos muchísimas, muchísimos jóvenes, los que estamos, los que están metidos aquí en esto conmigo, y más que nada la labor la hacen ustedes, Ivonne, Rubén, muchísimas gracias, porque si no fuera por comunicadores responsables como ustedes son, te prometo que nadie, nadie lo sabría, y no habría oportunidad de que la sociedad entera, y hasta el mismo gobierno se enterara, de lo que está sucediendo con estos pequeños. Pues nos gustaría mucho que asistieras aquí al estudio de Fórmula Femenina del Punto Crítico, pues para que nos acompañes en una entrevista aquí personalmente cuando llegues a México, con muchísimo gusto podemos abordar tantos y tantos temas de los que tú manejas perfectamente. Así es, Ivonne, yo estaré con ustedes cuando ustedes lo requieran, va a ser un honor para mí, y un abrazo enorme a todo tu público, y sobre todo si hay madres que me están escuchando, sí les quiero referir que por favor, lo único que nos hace falta en este planeta hoy por hoy es amor, no hay nada más hermoso en esta vida que amar a tus hijos, tenerlos cerca y darles de ti lo mejor que puedas, un abrazo enorme a Ivonne, Rubén y a tu público con todo mi corazón. Muchísimas gracias, bueno pues ojalá todo se resuelva de manera correcta, gracias maestra en filosofía Marían Pudia, presidenta fundadora de la organización en contra de la trata de infantes, y quien habla por mí. Un abrazo enorme. Gracias.